Bueno, esta es la segunda casa materna de las hermanas, donde ellas vivieron los últimos 10 meses de su vida junto a su madre. Esta casa se construyó en el 54 y fue habitada en el 56, por la madre de las hermanas y por María Teresa, la menor, que aún se encontraba soltera. Las hermanas nacieron y se criaron en Ojo de Agua Calcebo, a 3 kilómetros de aquí. Sus padres fueron Don Enrique Mirabal y Doña Mercedes Reyes. Ellas fueron cuatro hermanas, Patria, Dedé, Minerva y María Teresa. Dedé, la segunda de las hermanas, fue la única que sobrevivió a la tiranía de Trujillo, pero murió el 1 de febrero de 2014. Las hermanas, como ya le había dicho, vinieron a vivir en esta casa los últimos 10 meses de vida, porque sus esposos se encontraban presos y ellas eran perseguidas por los guardias de Trujillo. Ahí dentro de la casa se encuentran parte de sus pertenencias y de las de su madre, que falleció en esta misma casa en el 81. Acá de este lado tenemos el busto de las tres hermanas y el de Manolo, el esposo de Minerva, quien también fue asesinado en el 63 en la Guerra de las Managlas en San José de las Marcas. Aquí es donde descansan los restos de las hermanas y de Manolo, el esposo de Minerva. Fueron traídos aquí el 25 de noviembre del 2000 a su 40 aniversario, desde el Cementerio Municipal de San José. Y es extensión del Panteón Nacional mediante el decreto precioso. Y el agua simboliza la vida, la piedra eternidad y la pirámide está troncada a mitad porque las hermanas murieron a destiempo. Y el agua simboliza la vida, la piedra eternidad y la piedra eternidad y la piedra eternidad. Bien. ¿Hay algo más para mostrar por acá? La vitrine con objetos se venda por si le interesa comprar algo.